Muy buenas, bienvenidos a la presentación del curso de creación y administración de bases de datos, también denominado SQL2. Mi nombre es David Monzó y soy técnico y formador en varias tecnologías, entre ellas bases de datos de diferentes fabricantes y soy quien os impartiré el curso organizado por OpenWebinar sobre creación y administración de base de datos. ¿Qué requisitos necesitamos para poder seguir este curso? Pues no demasiados, de entrada ser usuarios de cualquiera de las plataformas, usuarios básicos de informática de bien Windows, Linux o Macs, conocer cómo descargar e instalar programas y en este curso, dado que es la continuación natural del curso de SQL desde cero, pues conviene tener conocimientos básicos de realizar consultas SQL al menos sencillas o bien idealmente haber cursado el curso anterior denominado SQL desde cero. Los objetivos del curso principalmente es saber cómo crear y administrar una base de datos, bien con herramientas gráficas o bien a través de consultas SQL y también el saber generar consultas SQL de mayor complejidad. Las cosas que aprendemos durante el curso, pues en principio afianzar todo lo sabido de base en cuanto a consultas SQL y también mediante clientes de entornos gráficos. Aprendemos a cómo diseñar, implementar y administrar una base de datos relacional. A cómo mantener la información que tendremos en nuestra base de datos, es decir, saber editarla, actualizarla debidamente y ser capaces inclusive de modificar la estructura original en la que tenemos creada una base de datos y si fuera necesario. El temario del curso está dividido en ocho secciones. Una primera dedicada a la introducción, inmediatamente después pasar a describir y preparar el entorno de trabajo con el que realizar, seguir el curso de forma práctica. Una sección dedicada al repaso de las consultas de manipulación de datos, breve repaso de lo que son las consultas hasta un punto, para inmediatamente dar paso en la sección 4 a realizar consultas de manipulación de datos, pero de acción. Y seguidamente una sección en la de cómo aprender a realizar esta misma manipulación de datos, pero ya no con consultas SQL, sino con herramientas gráficas. Seguidamente en la sección 6, pues iniciamos los fundamentos del diseño de base de datos. El lenguaje de definición de bases de datos en la sección 7, es decir, cómo crear nuestra base de datos a partir de sentencias SQL y, para terminar, cómo realizar esas mismas tareas, pero mediante herramientas con entorno gráfico. La metodología, pues, instalaramos nuestro entorno de trabajo, un servidor web, un servidor de base de datos y uno o unos diferentes clientes SQL. Lógicamente cargamos nuestra base de datos de ejemplo con la que trabajar y poder realizar las prácticas y, a partir de ahí, realizaremos consultas sobre la base de datos incrementando su complejidad de forma exponencial. A la vez, todo ese mismo trabajo de consultas SQL en este curso también veremos su analogía con herramientas gráficas. Y nada más, os animo a empezar desde ya este curso de creación y administración de base de datos. Muchas gracias. Gracias.